Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo Mira, son las 12, hostia, justo Me he despertado hace poco, ¿se ve? Sí ¿Qué dormío? ¿Seis horas? ¿Siete? ¿Siete horas? Más o menos Bueno, que me he despertado un poco antes Que no notáis un poco la voz Pero, bueno, habré dormido eso Seis horitas, más o menos ¡Buf! Y, obvio, que ayer no edite el vídeo O sea, voy a desayunar, voy a editar el vídeo Voy a descansar A principios de la tarde Cuando esté más enérgico Y más, ¿sabes? Con el cuerpo, con más movimiento posible Entonces, nada, voy a... Eso, voy a desayunar, voy a editar el vídeo Voy a leer, voy a estar tirado hasta que coma En plan, fuerte, dentro de tres horas Y luego, pues, por la tarde ya haremos bici Hostia, hoy es mi santo Hoy es mi santo San Kevin, tú Y nada, eso A desayunar Encima, bueno, sí voy a desayunar Ah, miro Y me pongo editar el vídeo Y luego, pues, os digo En principio Quería hacer gazpacho Y luego, igual hago gazpacho también Por estar aquí O sea, totales viernes No voy a salir de casa O sea, que no voy a salir de casa A visitar Es ya libre A no ser que salga plano Que haya gente que quiera hacer algo Río Ir al hangar Si quieren ir al hangar Que es un sitio que queremos ir Y que todavía no hemos ido O al menos yo no he ido Creo que nadie ha ido, la verdad Pues os lo enseño también Pero espero que sea más por la noche y tal O sea, espero que me dé tiempo a hacer O sea, bueno Voy a hacer las dos horas de bici Y luego O sea, espero que no digan de ir antes ¿Sabes? Pero bueno Eso Os voy enseñando lo que voy haciendo por el día ¿Qué? ¿Ha costado menos de lo que me pensaba? Pues ya tengo que cambiar ¿O qué? ¿Pone que me ha costado menos? No puede ser A ver El pedido Que O sea, no O sea, si lo veis aquí Eh Pone No lo vais a ver bien Pero pone 10 Con 490 Le he dado el billete de 10 Y el de medio Que son 500 Y me dice No, no Son 9 Con algo Y digo Vale, lo habré visto mal Pero en plan No Tío, me ha cobrado un KIDI menos 3 euros que me ha ahorrado No sé Punta madre O sea, cuánto me ha devuelto el final Me ha devuelto medio Sí Sí Me ha devuelto Tenía alguna rebaja yo o algo O sea No entiendo Bueno, voy a hacerme la comida Chavales Y voy a entrenar Luego gazpachito Y a ver qué hacen por la noche Voy a hacer directito Y demás Pero bueno Vamos a comer Que ya son las 3 menos 20 Y hay un poquito de hambre Vale Ya hemos comido Fijaos todavía El sol que hace Lo más seguro Es que cuando termine De entrenar con la bici Que será dentro de 2 horas Ya no haya luz Aunque se está haciendo ya De noche más tarde Pero seguramente Ya no haya luz Cuando salgamos de la bici Iré viendo la progresión Porque hay una ventana Desde el gimnasio Pero Vamos a entrenar ahora Que vamos a estar en directo Me voy a poner en directo Haciendo rodillo Para entretenerme un ratito Mientras y tal Y eso Que vamos a prepararlo todo Lo tengo aquí en la mochila Que bueno Ya sabéis que me llevo ordenador Para también Ir viendo series y demás Así que Bueno Pues vamos al lío Que ya hemos llegado Gente Ya estamos aquí Hoy también Me he traído las aguas Y la cosa Estaba el gimnasio Cerrado otra vez Para variar Y lo que os digo Que desde aquí Pues puedo ir viendo Cómo se va a hacer de noche Esta gimnasio cerrado Y he ido a pedir la llave Y el tío Me ha intentado decir Como algo Que O sea Es que no hablan inglés Hablan No sé si árabe Árabe supongo que sí Y la mitad son indios O de Pakistán O cositas así Con lo cual La comunicación es Bastante mala Entonces Ha sacado la llave Del llavero Me la ha dado Y me ha dado a entender O yo he querido entender Que me quede la llave En plan rollo No me molestes Puto pesado Te costaba dejar Es que no es abierto O abrirlo por la mañana Y dejarlo todo el día Y por la noche lo cierras Bueno Que me va a quedar la llave Yo he entendido Que me quede la llave O sea Una copia O lo que sea Total Que yo estoy aquí en la bici Llevamos el primer minutito Ya de los 120 Solo quedan 119 Vamos Gente Solamente quedan 50 minutos Llevamos ya 62 aquí 69, perdón 70 Falta 50 para 120 Sexo queso por aquí Agüitas por allá En directo También charlando con gente Que menos mal Y Ya queda menos Vamos Vaya fail con lo de la luz Pero es que me pensaba Que O sea Es que antes se iba A esta hora Ya no había sol Cuando era la época del ramadán Se podía comer a esta hora ya Porque Porque se había ido el sol Lo que pasa es que ahora tarda un poquito más Total Justo me ha petado el directo O sea Yo creo que hay sobrecarga O No lo sé Entonces Me había petado el directo Y dicho Va retomo Pero justo terminé la bici Las dos horas clavado Y me suena el móvil Y me han dicho De hacer una cosa Cueti ¿Has visto qué es? ¡Hostia un Tesla! No No sé qué coche es ¿Qué coche es esto? Y ¿Alguien sabe la marca de este coche? Total Que voy a hacer una cosa Como en ti Que Ya Solo digo eso Y me voy Que Que nada Que luego os llego Para cenar O lo que sea Cuando llegue a casa Y me ponga a editar el vídeo Y nada Hasta luego Vale pues Desde aquí despido El vídeo de hoy Desde el día siguiente Ahora Editaré Grabaré el otro Y demás Es que Llegué súper tarde No pude grabar nada Ayer Y Y Nada Una noche diferente Una noche Una noche diferente Así que Bueno Mañana Mañana Hoy Más Yo me despido Así que Suscríbete por ese botón Cinta de aquí Y si todavía no lo has hecho Yo me voy a la ducha Y hasta uno de estos vídeos Si todavía no Bueno Que seguramente me interesa Perdón Y no debo en el próximo vídeo Con más Hasta mañana